El presidente Nayib Bukele explicó la noche del viernes los detalles sobre la plataforma en línea que el gobierno habilitó para que las personas puedan verificar el pago de 300 dólares prometido ante la emergencia por coronavirus. Es emergencia.covid19.gov.sb. Ustedes digitan su número de DUI, aprietan ahí y dice el día que lo puede retirar. En el caso de Juan, que es la persona que ha digitado su DUI en esta plataforma, lo puede retirar el 28 de marzo. Dicho subsidio servirá para paliar el impacto económico en algunos hogares salvadoreños que han dejado de recibir salarios o ingresos durante la emergencia nacional por COVID-19. Entonces hemos dividido en 15 tantas de 100.000 viviendas diarias. Entonces vamos a beneficiar 100.000 viviendas mañana, 100.000 el domingo, 100.000 el lunes, 100.000 el martes, 100.000 el miércoles, 100.000 el jueves. Entonces van a ser 100.000 personas las que van a salir a cobrar su subsidio en todo el día, en todo el país. El mandatario salvadoreño también habló de otra plataforma en línea, que según el Ejecutivo mostrará datos relacionados a la pandemia en El Salvador. La plataforma es covid19.gov.sv. Y ahí pues se puede ver básicamente toda la información. Y eso da varias ventajas. La primera es que es en tiempo real. La segunda es que tiene más información de la que normalmente se da en una conferencia de prensa. Podemos decir de qué municipios son, de qué sexos son, cuánta gente está estable, crítica, grave, etc. Dónde están los centros de contención, cuánta gente hay en los centros de contención, cuántas mujeres, cuántos hombres, de qué edades son los enfermos, etc. Nuevamente, las autoridades salvadoreñas hicieron el llamado a acatar la cuarentena domiciliar, ya que el virus puede estar circulando en el territorio nacional. Este fue un informe para la prensa gráfica punto com.